Amigos míos, simplemente mañana tenemos un pedazo del programa de despedida del TSE Y Juan, no, no, no Como están apurando los huevos Sin grabar, todo Bueno, como día miércoles Oye, que ese día no hubo chupi Salud Y se pone a chupar El grupo Hay un grupo de investigación sobre el código genético Probablemente el instituto más avanzado respecto a este tema Quiere especial al señor Sam Chang Fíjense que después de estudio, después de recalcular y una otra vez Y después de primero no creerlo Después confirmarlo Y después como él mismo dice, atrever a decírselo al mundo Acaba, asegura Que dice que un porcentaje Impresionante del código genético Que compone al ser humano Mucho de ello es que los genetistas llaman basura Porque no entienden efectivamente Para qué sirve Pareciera que si eso se arrancara a un ser humano común y corriente No le pasaría nada No pertenece a ninguna secuencia evolutiva Lógica de este planeta Vale decir Por si fuera poco Corresponde a una especie de hibridación artificial Y que él no terminó en reconocer que esto claramente Se trataba de una manipulación extraterrestre Lo dice el máximo dirigente Uno de los hombres que ronca En el Instituto de Genoma Humano Si señores Los que la llevan En el sentido de descubrir Todo de cómo funcionan Las cadenas del acido de SOXI En la raza humana El DNA Ok Tras tenso análisis Leo literalmente Cómo fue publicado en su paper Y con la ayuda de científicos Programadores informáticos Matemáticos Y otros eruditos Sabios El profesor Chang Se había preguntado Si el aparente ADN basura humano Fue creado por algún tipo De programador extraterrestre Esta fue la conclusión Que finalmente Dicen que a fines de este año A comienzo del próximo Van a hacer un statement final De su descubrimiento Con video Un documental Y todo lo que se viene Atención Esto fue Apoyo Dice él Nuestra hipótesis Ahí está el señor Es que una forma de vida extraterrestre Más alta En términos evolutivos Se ocupó de crear nueva vida Y plantarla en diversos planetas Nuestros creadores Nos hicieron crecer del mismo modo En que nosotros cultivamos bacterias En cápsula de Petri En lo que dice Sancham Científico Proyecto Genoma Humano Bueno Finalmente Dice que Es detectable En el código genético De cualquier ser humano Que se precie de tal Como un código básico Y los otros códigos Que son los que crean Tus características Muy específicas Al resto de los demás Razas Colores Tamaños En fin Colores de ojo Etcétera Etcétera Y el código básico Sobre el que está planteado Fíjate Dicen que claramente No está Extraído de la tierra Vale decir No es el producto De una conclusión evolutiva Que se le pueda seguir Una secuencia hacia atrás Y dice que esto No tiene que confundirse Con el labón perdido Ni nada Claramente Estamos siendo testigos De una intervención Y de una manipulación Donde incluso Hasta cromosoma Cosa que la naturaleza No hace Ni estos saltos cuánticos De esta materia Se juntaron pares Para que el hombre Pudiera A diferencia De lo que expone Darwin No solamente Evolucionar De acuerdo a sus necesidades Sino que ir Más allá De sus propias Capacidades básicas Me explico Un colibrí En sus próximas generaciones Va a crecer Con un pico más largo Para tener acceso A plantas Más difíciles Donde el néctar Es más preciado El hombre Necesitaría Quizás Un poco menos De piel Quizás Porque ya que puede hacer abrigo Y dejamos de mover Las orejas Porque podemos Preguntar a los demás Que repítame la pregunta O podemos hacer un volumen En la radio Sin embargo Podemos hacer una cantidad De cosas que no tienen Explicación alguna Y que no corresponde A la necesidad De la naturaleza Como hacer arte Crear grandes óperas Ser genios matemáticos Ser sensible Ante cualidades Que no corresponden Como que la vida Cuantifica como De máxima necesidad Pues bien Los científicos Postulan entonces Que cada ser humano Y esta es la conclusión En la tierra Lleva el código genético De su primo extraterrestre En sí Que nos trae a memoria Esto Que si algo que ya sabíamos Es el caso Que habían llegado Años antes Conclusión en la misma Otro instituto Que analiza el ADN Con este famoso Niño de las estrellas O Star Child Proviniente de México Hay un video Que lo apoya Y que se confirmó El año pasado Mente la play Crema En el año 2010 Un equipo de geneticistas En América Began DNA testing On possibly The strangest Looking skull Ever discovered Whilst trying To recover Its nuclear DNA And matching It against The National Institute of Health Database They found A significant Number of Coherent base Pairs That have never Been seen before This was An historic Moment for science As it proved Beyond all reasonable Doubt That part of The skull's DNA Is not human Since that result The geneticists Have predicted That when the Final genome Recovery is complete It will provide Science with the First record Of alien DNA Ever discovered The skull's Caretaker Is Lloyd Pye Lloyd A researcher In aspects Of human origins Named it The Star Child It was found In Mexico In the 1930s And through Carbon dating We know That the skull Is over 900 Years old It has Over 200 Major Physiological Differences To that Of a human Exactamente Cuando se Conchó Ese cráneo Lo primero Que pensaron En un niño Con por ejemplo Hidrocephalia A la época Con alguna Deformación En su cráneo Sin embargo Conforme fue Pasando el tiempo Y el estudio De la genética Humana Fue evolucionando Y desarrollándose Más Finalmente Pudieron Distinguir Incluso Cual eran Las cualidades Del madre Y el padre De esa criatura Que hasta el día De hoy Despertaba Una curiosidad Inmensa Descubrieron Finalmente Conclusiva En un 100% De forma Tautológica Que la madre Es prácticamente Un aborigen Por las culturas Propias De los indígenas De esa parte De México Y el padre No es un animal Y no es un humano No saben lo que es Pero claramente Tiene un símil Con nuestra raza Pero no es De este planeta Conclusión Absolutamente Es lo que se han dicho Muchas veces En más de alguna oportunidad Y en la Biblia Está dicho así Cuando dice En el Génesis Los ángeles Encontrando tan bellas Las mujeres de la tierra Bajaron hasta el cielo Para procrear con ella Es simplemente O el trauco Que también Algunos pueden verlo Como la saca de pillo De los hijos no queridos Fuera del matrimonio Pero también Puede ser Como claros casos De abducciones Como cuando Hacen Como se llama Gestaciones artificiales En las mujeres Les piden prestado Su útero Así como De forma De arriendo Para luego retirar Alguna criatura Híbrida de ahí Conclusiones señores El genoma humano Actual Contiene 223 genes Que no tienen O sea 223 genes De los que nos componen No tienen nuestros predecesores En el árbol genético En la evolución Y aquí viene lo curioso No lo tienen Desde cierta fecha En adelante Antes Estaba todo parejito ¿Y sabe desde qué fecha Apareció esta anomalía? ¿Cuál? De la época De los sumerios Mierda Y los sumerios ¿Saben quiénes son? Los que dicen ellos Los creados Por los Anunnaki Que son los grandes genetistas Y creadores De la raza humana Tal cual la conocemos Eso fue hace 450.000 años Cuando llegaron Con Nibiru Planeta que según dicen Que otros llaman el coulo Debería llegar en diciembre Del próximo año Nuestros creadores Nuestros manipuladores Y todavía vamos viendo Cierta forma de los sumerios Es por eso Que estas criaturas Que recién Venían pelando un plátano Y de repente Sabían de astronomía Matemática Y sabían cuántos planetas Tenían el sistema solar Y agregaron uno Que decían que tiene Otra forma de órbita Sabían cuántos anillos Tenía Saturn Lo que es imposible De verlo sin prevista Las lunas de los planetas Viejos Tenían los detalles De todas las cosas Y así que Amigos míos Confirmado Tú y yo ya lo sabíamos Tenemos parte de extraterrestres Fuimos manipulados Pero eso no nos hace Posesión de ellas No somos marca registrada Tenemos nuestra propia vía Y capacidad de decisión Incluso me atrevo a decir más ¿Por qué saben por qué Vienen tanto a visitarnos Tantas razas De tantos lados? Porque la combinación Quedó tan buena Que hasta somos mejores Tenemos tanto que enseñarles Somos imperfectos Más que ellos Pero también mejores Toma Ya lo dijo Gautama ¿En qué sabe?